En el recorrido que estamos haciendo por los departamentos de Colombia, el turno es para el departamento del Cauca. Un departamento muy rico en sus tierras, muy montañoso y con hermosos paisajes y una bella población. Observa estas imágenes. El Nevado del Huila, que está entre Cauca y el Huila, en la parte norte, en esta zona acá. Ese hermoso paisaje del Nevado del Huila. Tenemos también a la isla de Gorgona, pero también al ladito está la Gorgonilla, que hace parte del departamento. Este es el Salto del Río Bedón, uno de los tantos saltos que hay en el Parque Nacional Natural Pura Sé. Es una, digamos, a lo largo de la Serenía de los Cocónucos, presencia de volcanes nevados, unos activos, otros no. Veamos generalidades que vamos a abordar del departamento. Vamos a ver su ubicación y límites, algunos táticos básicos del departamento, su división administrativa, accidentes costeros, el relieve del departamento, hidrografía, características de la división administrativa y algunos rasgos de la población. El fondo musical que estás oyendo corresponde al tema El Sotarén. Es un bambuco del compositor Francisco Eduardo Diago Cortaire, abogado payanés, que lo compuso en 1928. Bienvenidos. Imágenes que representan al departamento del Cauca. Observa su población indígena. En la imagen estás viendo a los pueblos guambianos, en especial en el municipio de Silvia, porque ellos también hay más presencia en otros municipios. Pero en Silvia se concentran y es el departamento con la mayor cantidad de población indígena después de la Guajira. Tenemos a su población afrodescendiente, que se ubica en la parte norte del departamento frontera con el Valle del Cauca. El departamento también es conocido por sus, digamos, sitios arqueológicos. Este es el caso de Tierra Adentro, con rasgos de poblaciones indígenas que dejaron algunos de sus entierros. Tenemos paisajes muy hermosos a lo largo de la costa pacífica. En la imagen estás viendo la isla Gorgona, que al lado también tiene a Gorgonilla. Tenemos también que es reconocido porque tiene muchos parques nacional natural purasé, pero tiene muchos parques, digamos, a nivel de nevados. Allí está el Parque Nacional Natural purasé, a lo largo de las serranías de los Coconucos, donde hay nevados, volcanes nevados, algunos con alguna actividad mínima y otros no están activos. Tenemos también que su arquitectura es una de las, digamos, Popayán es una de las ciudades con más iglesias, claro que también en el departamento, y observa también el tipo de arquitectura. Popayán es llamada la ciudad blanca. Tenemos que Popayán, en especial, es muy conocido a nivel nacional e internacional por la celebración de la Semana Santa. Es un lugar donde concentración de colombianos y extranjeros para celebrar la Semana Mayor de la religión católica. Datos básicos del departamento. El departamento, allí tienes a Popayán. Popayán, entonces, es su capital y es una palabra que viene del dialecto guambiano. Po significa dos. Pa, paja. Yat, cacerío. Dos caceríos de paja sería la interpretación. También tenemos que tiene una extensión de 29.308 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 1.491.937 habitantes, según el censo del 2020. Observa la imagen de la serranía de los Coconucos. Allí a su alrededor está el macizo colombiano y ha sido declarado por la UNESCO como reserva de la biosfera debido a la biodiversidad de la zona. Es una gran productora de agua. Hay gran diversidad de ecosistemas que deben cuidarse porque es una zona estratégica no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Allí es donde nacen los principales ríos del país. En la parte de abajo, entonces, tenemos la Semana Santa que ya habíamos dicho. Y Popayán es una de las celebraciones más tradicionales que se realizan desde el siglo XVI. Sus procesiones son de las más antiguas conmemoraciones religiosas que se hacen en Sudamérica. A nivel administrativo, el departamento lo conforman 42 municipios. Continuando con los datos básicos del departamento, observa que algunos próceres de la independencia son de allí. Te dejo las fichitas con qué cargo ocuparon y en qué época. Pero conocemos, por ejemplo, a Camilo Torres, prócer de la independencia, Francisco Antonio de Ulloa, Joaquín Mariano Mosquera y Arboleda. Pero también el departamento es el que más presidentes ha dado a Colombia. Observa, general Tomás Cipriano Mosquera, cuatro veces presidente. General José Hilario López. General José María Obando del Campo. General Julián Trujillo Largacha. El general Ezequiel Hurtado fue presidente interino, o sea, mientras nombraron en propiedad. También fue interino, el presidente interino, Diego Euclides de Angulo y Lemos. Presidente, Guillermo León Valencia Muñoz. Presidente interino, Víctor Mosquera Chaus. Este ya es más reciente, desde acá del siglo XX. El vicepresidente, digámoslo, Carlos Lemos Simos. También presidente interino, o lo que uno llamaría presidente encargado. El departamento ha dado a la literatura, la ciencia y el arte grandes personalidades, tales como, observa, Francisco José de Caldas. ¿Recuerdas? Llamado el sabio Caldas, científico y prócero de la independencia. Julio Arboleda, poeta y escritor. Sergio Arboleda, escritor y político. Ellos dos son hermanos de familias muy prestantes, terratenientes de la época. Edgar Negret Dueñas, esculptor, pintor y dibujante. También muy conocido en este arte. Y observa que una de sus esculturas más, digamos que la tenemos más cerquita, es esta. Aunque él tiene muchas más. Es la mariposa, que es una escultura que la han colocado en San Victorino, allá en el centro de Bogotá. Y ella es, él es el autor de esta, la mariposa. El departamento también cuenta con una zona arqueológica llamado el Parque Arqueológico Nacional Tierra Adentro, que fue declarado en 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, por ser un importante reservorio de la cultura precolombina. Está ubicado en los municipios de Insá y la cabecera municipal de Belalcázar en el municipio de Paes. Límites del departamento. Por el norte, el departamento limita con el Valle del Cauca y con el departamento del Tolima. Por el sur, limita con los departamentos de Nariño y Putumayo. Por el occidente, limita con el Océano Pacífico. Por el oriente, tenemos sus límites con el Huila y con el Caquetá. En cuanto a la ubicación con respecto al país, observa el mapa de Colombia y observa el rojito donde está el departamento del Cauca. Tenemos que con respecto a Colombia, el departamento del Cauca se ubica en el sur occidente del país. Veamos los municipios del departamento. Te recuerdo que son 42. Vamos a ver por partes para que puedas identificar el mapa de cada municipio. Allí tenemos a Villarrica, Guachené, Puerto Tejada, Padilla, Miranda, Caloto, este amarillito, Corinto. Páez, este fucsia, Toribío y el Océano Pacífico. Púrase, Popayan, Totoro, Insá, Silvia, Jambaló, Caldono, Piendamó, Timbío, Rosas. Sotará, La Vega, San Sebastián, Santa Rosa, Piamonte, Bolívar, este chiquitín es Florencia. Mercaderes, Balboa, Patía el Bordo, Guapi, Timbiquín, López de Micael. Almaguer, Sucre, La Sierra, Argelia, El Tambo, Ajipío, Morales, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichon. Y ahí los tienes, los 42 municipios vistos ya en forma total. Seguimos. El departamento tiene costas sobre el Océano Pacífico, como puedes observar. Allí entonces se presentan accidentes costeros, o sea, entrantes y salientes que se van dando a lo largo del tiempo, bien sea desde el inicio del planeta, cuando las placas tectónicas o el mismo, la subida de las olas, las mareas, hacen que se deslice material. Veamos algunos de los accidentes costeros. Punta Coco, Punta Chontaduro, Boca del Río Naya, Boca Timbiquín, del Río Timbiquín. Tenemos la playa Caimanero, la Boca del Timbiquín, la isla Gorgona, la isla Gorgonilla. El relieve del departamento. El territorio presenta siete unidades morfológicas. Vamos con la número uno. Ahí la tienes. Esa es la llanura del Pacífico, esa franja delgadita con verdecito. Comprende dos sectores. La que vemos es la faja costera o andena alubial, caracterizada por ser baja, cubierta de bosque de mangle, anegadiza, tanto por la cantidad de los ríos, callos y estuarios que llegan a la costa del Océano Pacífico, como por estar sometida al flujo y reflujo de las mareas. Veamos la otra parte. Ahí la tienes. Es la llanura propiamente de colinas que comprende la vertiente occidental de la cordillera occidental. Vamos con la formación número dos. La cordillera occidental. En el departamento se extiende desde el sur oeste, y acá desde esta parte, desde el suroeste, hasta el noreste, parte oriental. Entre los accidentes más destacados o alturas más destacadas encontramos la cuchilla del Napi. Tenemos los cerros que están en los cerros de Munchique, en los cuales hace parte el Parque Nacional Natural Munchique. Tenemos el cerro Naya. Allá lo tienes, la flechita arriba, el cerro Naya. Y el valle del río Cauca. Formación número tres. Ahí la tienes, ese verde. Altiplano de Popayán. Está encajonado, observe. O sea, está en medio de las dos grandes cordilleras de la occidental y la central. Un altiplano. Y se observa como accidente destacado, como altura que sobresale, el cerro de la Tetilla. Cerro de la Tetilla. Ahí lo tienes. Formación morfológica número cuatro. La cordillera central. Observala. Ahí la tienes. Atraviesa el departamento de sur a norte, en su parte oriental. Y observemos qué alturas más representativas o relevantes tiene esta zona. El volcán Sotará. El volcán Petacas. El gran nevado del Huila, compartido en su parte norte, entre Cauca y el Huila. Pasamos a la formación número cinco. El gran macizo colombiano. Allí lo tienes. Está compartido con el departamento del Huila. Es toda esta extensión. Esto pasa hacia allá. Y entre las alturas o accidentes más representativas de esta cordillera, en el departamento encontramos la cadena volcánica nevada a los Coconucos. O Serranía de los Coconucos, donde está este volcán de los Coconucos. Pero también está el volcán nevado Paletara, el volcán nevado Puracé. En este macizo colombiano encontramos el páramo de las papas. La formación número seis. Corresponde al valle del río Patía. Ahí lo tienes. El río Patía va, digamos, está encajonado entre la cordillera occidental y la cordillera central. Naciendo aquí en la cordillera central. Observa que viene de norte a sur y atraviesa el departamento de Nariño hasta llegar al océano Pacífico. La formación número siete. La cuenca del Amazonas. Porque es como la entrada ya a la zona selvática. Allí es la zona denominada la bota caucana. Observa esta botica de esas que son como anchitas. Así se ve esta zona del departamento. Y se le denomina la bota caucana. Y allí pasa, por allí pasa y nace el río. Esta es una zona baja, por eso el color verdecito clarito. Por allí nace y baja el río Caquetá. Que va a recorrer no solamente el departamento del Caquetá, sino va a dejar sus aguas al Amazonas. En el departamento encontramos los siguientes parques naturales. En la parte norte tiene parte, lo alcanza al departamento del Cauca, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Que está en el Valle del Cauca y parte norte del Cauca. Tenemos el Parque Nacional Natural Nivado del Huila. En su parte central del departamento, el Parque Nacional Natural Munchique. Y en su parte oriental, la zona donde están toda la cadena de volcanes nevados, algunos activos y otros todavía con nieve. Parque Nacional Natural Pura C. Aquí te dejo la imagen ya de todo ese relieve, la morfología en general del departamento. Las grandes siete formaciones morfológicas que presenta el departamento junto con sus parques nacionales naturales. Pirografía del departamento. Cinco son las grandes cuencas que reciben numerosos ofrendes en el departamento. Número uno, la cuenca del Pacífico, del Océano Pacífico. Sus ríos descienden de la parte montañosa de la cordillera occidental, de toda esta parte de acá, de la cordillera occidental. Inicialmente tienen pendiente fuerte, pero ya en la parte de la llenura son cortos en su trayecto con un caudal abundante en temporada de invierno. Y también se ven afectados por la alta y la baja marea del Océano Pacífico. Entre sus ríos tenemos o encontramos, ahí está el Pacífico, aquí entre sus ríos tenemos el río Clarita, el río Naya, el río Micay, el río Cupi, el río Saigo, el río Bubey, el río Timbiquín, el río Napi, el río San Francisco, el río Pilpe y el río Guapi. Recuerda que son, hay muchos más, pero pues estos son, digamos, entre otros. Pasamos a la vertiente número dos, la vertiente de la cuenca del Patía, ahí tienes el río. Los ríos que nutren a esta cuenca bajan del flanco oriental de la cordillera occidental y del flanco occidental de la cordillera central, o sea, forman una B, una B chica. El río Patía finalmente deja sus aguas en el Océano Pacífico, pues antes de ir, sigue recorrido por el departamento de Nariño y es un río que nace en el volcán nevado Sotara. Veamos qué ríos van allí a alimentar al río Patía. El Timbío, el Quilcacé, el Huachicán, el San Jorge, el río San Vineo. Vamos con la cuenca número tres, el Alto Cauca. ¿Por qué se llama Alto Cauca? Porque es donde nace el río y estamos hablando acá de la zona del macizo colombiano. Recibe agua de los flancos oriental de la cordillera occidental, o sea, por aquí cuando va a la cordillera, todos estos que van por ese lado, dejan sus aguas allí. Recibe agua de esos ríos que nacen por el flanco oriental de la cordillera occidental. Forman un gran valle al cual van numerosas fuentes. Son ríos cortos, las aguas de esta cuenca alimentan la gran población que se concentra allí y tienen problemas de contaminación. Veamos el río. Ahí está el río Cauca. Y veamos cuál lo alimentan. El río La Paipa, el río Palo, el río Ovejas, el río Piendamó, el río Cajibío. El río Palacé. Vamos con la vertiente número cuatro. La vertiente del Alto Magdalena. ¿Y por qué es del Alto Magdalena? Porque en esta zona que te decía en el macizo colombiano, nace el río Magdalena. Es una cuenca alimentada principalmente por el río Paez. ¿Dónde está el río Paez? Ahí. El río Paez nace en el nevado del Huila. Y también se ha alimentado por ríos que llegan allí de la parte oriental de la cordillera central. En los ríos que nutren al Paez encontramos los siguientes. Entonces, el río Uyucos, el río Negro de Narváez y numerosas quebradas. Vamos con la cuenca número cinco. La cuenca del Caquetá. Veamos el río Caquetá. Ahí. Rodeada por el macizo colombiano, ¿cierto? Todo se viene de ahí. O sea, en esa zona nace el río Caquetá. La cordillera oriental y el pie de monte amazónico. Porque aquí ya empieza, aquí ya se van a difurcar la cordillera de la ocidental, la central. Pero en este punto se va a difurcar y va a surgir la cordillera oriental. En este punto ya se inicia no solamente la cordillera oriental, sino también la zona ya de transición hacia la zona selvática del Amazonas, el Caquetá. Y esta cuenca se ha visto afectada por el vertimiento de residuos de las casas, la pérdida de bosque, por intentar colonizar tierras, por la gran sedimentación que baja de la zona montañosa. Está conformado el río Caquetá allí por muchas afrentes, como las siguientes. El río Verdillaco. El río Mandillaco. El río Pecayaco. El río Fragua. Sus regiones del departamento del Cauca. Entonces, vamos a ver, aquí está todo el departamento con sus municipios, pero vamos a ver cómo se ha dividido el departamento para una mejor administración. Empezamos. El departamento para una mejor administración de su territorio se ha dividido en subregiones. Vamos a ver la subregión norte. Municipios que la conforman, nueve. Veámoslos. Municipio de Buenos Aires. Municipio de Villarrica. Municipio de Huachemé. Municipio de Puerto Tejada. Municipio de Papadilla. Municipio de Miranda. Municipio de Caloto. Municipio de Corinto. Y Municipio de Santander de Quilichá. El relieve de esta subregión. Hay municipios con un relieve plano al estar a lo largo del valle del río Cauca. Y el resto son atravesados por la cordillera occidental y central. Con un clima que presenta pisos térmicos. Y una economía que tiene los siguientes renglones. Es la agricultura. Se cultiva allí maíz, plátano, caña de azúcar, sorgo, soya, yuca, café, fríjol, plátano, tabaco, zapallo, hortalizas y frutales. En los frutales maracuyá, piñas, híclicos, uva, mora, lulo, mango. También hay cultivos de arroz y de fique. A nivel ganadero hay gría de bovinos, de pollos, porcinos, equinos. Y se practica la piscicultura. Y a nivel de minería hay explotación de oro y mármol. A nivel de población, consenso del 2015 y actualizado al 2020. Allí aparecen los municipios que la conforman a la subregión. Y vas a encontrar cuál será el más poblado o cuál es el menos poblado. Continuamos. Vamos a echar un vistazo a los municipios que conforman la región. Tenemos Buenos Aires. Entonces, observa las imágenes. Te voy a mostrar lo que quiero que mires. Cómo es el paisaje desde lo alto. Y en la siguiente parte está su casco urbano. Desde el aire del municipio y su casco urbano o parque central. Buenos Aires, este es parte del casco urbano. Pasamos a Villarrica. Ahí está su parte urbana. Huachene, observa lo extenso que es. Mira allá abajo sus calles. Puerto Tejada, Padilla, Miranda, Caloto, Corinto y Santander de Quilichao. Ahí están en cada uno de ellos al lado su imagen del parque central. O visualización de la parte donde está la iglesia, calles. Y ahí tienes la imagen del pueblo. Pasamos a la subregión oriente. La conforman los siguientes municipios. Está ubicada en el nororiente. Tenemos Toribío, Jambaló, Caldono, Silvia, Paez, Insa, Insa, Totoró, Puracé. Y tiene un relieve que es una zona muy quebrada, pues está atravesada por la cordillera central, ¿no? Parte del macizo colombiano. Lima, clima de pisos térmicos. Economía. A nivel de agricultura se cultiva maíz, café, papa, cebolla, aromáticas, cabulla, plátano, yuca, fríjol, uyuco, repollo, habas. A nivel de ganadería hay bovino de doble propósito, ¿cierto? O sea, leche y carne, pollo, porcino, equino, piscicultura. En minería hay explotación de oro, mármol y azufre. Población. 2015, actualizada el 2020, ahí encuentras los municipios para mirar cuál de ellos es el que tiene mayor concentración de población. Vamos a echarle un vistazo a esta subregión y sus municipios. Tenemos a Toribío y está su casco urbano, acá a mano derecha. Continuamos con Silvia, Totoró, Jambaló, Páez, Uracén, Caldono, Insa. Entonces, observa que a mano derecha de cada uno de los municipios está su casco urbano, como es. Por si de pronto llegamos allá decimos, ah, es Caldono, ¿ves? Y el parque central de Silvia, la iglesia de Páez, pueblo, o digamos la parte central de Insa, Totoró. Si ves esa pilita de agua, ah, ya llegamos a Totoró. Uracén. Subregión occidente. Son municipios que se ubican a lo largo de la costa pacífica. Veamos cuáles son. López de Micay, Timbiquí y Guaquí. Veamos su relieve. La zona presenta una llanura del Pacífico, comprende dos sectores, la faja costera o andena rubial caracterizado por ser baja, cubierta de bosque, de mangle, anegadiza, tanto por la cantidad de ríos, caños y estuarios que llegan a la costa del Pacífico, como por estar sometida al flujo y reflujo de las marías. A nivel de clima tiene una temperatura en promedio de 27 a 37 grados centígrados. Económicamente se practica la agricultura. Lamentablemente se está, digamos, cultivando mucha coca porque es lo único que parece que les está dando, digamos, algún recurso económico. Pues antes se cultivaba chontadudo, papachina, caña blanca, se producía miel. Otros cultivos propios de la zona son el naidí, la pepepán, el anduyo, el yuyo, también plátano, maíz, el coco que tiene una mayor salida en el mercado. También se practica la recolección de lo que encuentren en los frutales, árboles. En ganadería hay cría del guatín y especies menores de aves. Se crían cerdos, se practica la caza. En pesca hay pescados, se extraen moluscos, la piangua, la almeja, la chorga y crustáceos como el camarón. En minería hay explotaciones ilegales de oro y platino y hay explotación de maderas, explotación maderera. Tenemos la población de 2015 a 2020. Ahí te dejo los tres municipios. Veamos imágenes de los tres municipios. Entonces, en la parte norte, observa qué tenemos aquí. En la parte de arriba tenemos a López de Micay. Allá está la imagen aérea y mira que allí llueve constantemente. Es el municipio más lluvioso en esta zona. Tenemos a Enviqui. Míralo desde el aire. Y mire su casco urbano, parte del casco urbano, que, digamos, gira alrededor del océano, de los ríos del océano pacífico. Tenemos a Guapi. Allá se ve la imagen aérea del municipio y acá abajo su casco urbano. Como te decía, hay unos frutos propios de la subregión. Ahí tienes el naidi. Observa, naidi. El pepe pan. El anduyo, que parece, es como, es una forma de hacerlo, que parece un dulce. Tenemos el cocorama, o sea, la gran explotación de coco. La caña y azúcar blanca. La papa china, que pareciera a yuca o a racacha. El guatín, más que todo yuca, ¿no? Porque la racacha se ve amarillita. Esta es más parecida a la racacha. Y están criando el guatín, este animalito. Pasamos a la subregión sur. La conforman Argelia. Patía del Bordo. Balboa. Sucre. Almaguer. Mercaderes. Florencia. Bolívar. Piamonte. Santa Rosa. San Sebastián. La Vega. En cuanto a su relieve, es una subregión muy montañosa, porque allí se encuentra el macizo colombiano. Es la estrella hidrográfica más importante que da origen al río Cauca, al río Patía, al río Magdalena, al río Caquetá. De allí se desprende la cordillera oriental. Y asimismo, por el costado occidental, es atravesada por la cordillera occidental y en la parte oriental por la cordillera central. O sea, aquí es una zona bastante montañosa, con un clima que presenta, pues, los pisos térmicos. Ahí el de economía, en agricultura se cultiva lamentablemente coca, pero también han hecho cultivos de maíz, plátano, caña panelera, yuca, café, frutales como mora de castilla, banano, chontaduro, arasá, bolojó, uva, uva, caimarón, lulo. En ganadería hay gallinas ponedoras, hay porcinos, piscicultura, acuicultura, o sea, la crianza de especies acuáticas. En minería hay explotación de oro y petróleo. Observa aquí la cantidad de población de los municipios que la conforman y observa, como te digo, la cantidad de población que se presenta en cada uno de sus municipios. Veamos las imágenes de la subregión. Observa. Aquí tenemos a Argelia. Observa su casco urbano. Patía del Bordo. Observa su parque central. Balboa. Allá se ve bastante en zona montañosa. Y acá su... Sucre. Allá está el municipio, observa, y acá abajo su parque central. Almaguer. Allá se ve. Ahí está como planicie. Y acá está la parte del casco urbano. Mercaderes, obsérvalo allá. Y ahí está su parque urbano. Continuamos con Florencia. Sus calles. Sigue Bolívar. Allá está abajo su parque principal. Piemonte. Allá lo ves. Muy montañosa esa zona. Y acá abajo el parque principal. Continuamos con Santa Rosa. Y parte de su casco urbano. Pasamos a... San Sebastián. Subiendo como esa montaña a la ladera. Y ahí están sus calles. Pasamos a la Vega. Esa está casi allá abajo en ese ceballo. Y aquí está su parque principal, donde se halla la iglesia. Vamos con la subregión centro. Se ubica en la parte central del departamento y se ubican allí los siguientes municipios. Tenemos Morales, Ajibío, Popayán, la capital, el municipio, El Tambo, Timbío, Piendamón, Sótara, Rosas, La Sierra. Con un relieve que es muy montañoso por la presencia de la cordillera occidental, la cordillera central y el gran macizo colombiano. También hay presencia de volcanes neivados. Con clima de pisos térmicos, a nivel de economía se cultiva maíz, plátano y caña de azúcar. Yuca, café, fríjol, chontaduro, tomate, aguacate, jaz. Hay cultivo de la morera, o sea, el gusanito de la seda, para sacar eso, la seda. Frutales, lulo, también se cultiva fica. También hay cultivos de flores, en especial para extraer miel. En ganadería hay ganadería de bovinos, para carne y leche, doble propósito. Hay conejos, crianza de conejos y gallinas. En minería hay explotación de oro y carbón. Ahí tiene la población. Con censo 2015, actualizado al 2020, la población. Veamos las imágenes de los municipios de esta subregión. Tenemos allí a Morales. Observa su casco urbano. Tenemos aquí a Cajibío. Observa su parque central. Tenemos a Popayán. Observa desde el aire cómo se ve de grande. Y acá está su casco urbano. Tenemos allí a El Tambo. Tienes la imagen del municipio. Tenemos a Piéndamo. Y allí está su iglesia. Tenemos a La Sierra. Y ahí se ve parte de su casco urbano. Tenemos a Rosas. Observa a Rosas. Y allí está su casco urbano. Y Sotara. Allí está en la cordillera imponente ese macizo. Y allí está su casco urbano. En esta zona que te decía, allí está el macizo colombiano, el No de las Papas. Observa. El volcán nevado Pandiazúcar. Tenemos el volcán nevado Purací. El volcán nevado Sotara. El volcán nevado Paletara. Es una zona bastante activa en cuanto a volcanes nevados. Población indígena y población afrodescendiente. Bueno, este capítulo lo dedico a ver que el departamento es el segundo departamento con mayor cantidad de población indígena. Pero también hay gran presencia de población afrodescendiente. Entonces dice, es el segundo departamento con más presencia de población indígena en un 21.6%. Digo, es el segundo porque el primero es la Guajira. Y con un 22.2% de población afrodescendiente. La imagen nos muestra las zonas de concentración de estos dos grupos. La población restante es de 56.3% entre mestizos y blancos. Entonces los colores oscuritos, el color allá al fondo oscurito es la población afro. Y el amarillo es de población indígena, aunque se reparte por todos los municipios. También hay unas pequeñas minorías. Seguimos mirando más poblaciones con indígenas y población afrodescendiente. Veamos algunos de sus grupos de población. Empecemos por los misal. Ahí tiene la imagen de los guambianos. También pertenecen a los misal, no solo los guambianos, sino también Ambaló, Quisco, Pitá, Yo, Quichayá, Tumburao, Papayactas, que se ubican en Silvia, Ambaló, El Tambo. En Silvia se concentra más que toda la población de los guambianos. Veamos algunos de estos grupos de los misal, que están en los Quisgos, que ya hablamos de ellos, los Ambalós, los Pitayó, los Papayactas en San Sebastián, los Políndaras en esta zona, y los Quichaya. También tenemos los Tumburao. En el departamento también hay presencia del grupo indígena Nasa, al cual pertenecen los Paeses, los Totoróes, los Tuniríos, y se ubican en Silvia, Torirío, Paes, Caldón, Ojambaló, Totoró. Los Yanaconas, que están en el municipio de la sierra, y también en parte de Popayán, ellos están ahí, hacen parte de la familia Chichao. Los Inganos también se ubican en Santa Rosa, y también son de la familia Chichao. Los Coconucos se ubican en Puracepa, Letará, y Coconucos, en Naceraní, los Coconucos. La población de afrocolombianos, que están en el norte del departamento, en Santa Andrés de Chichao, Buenos Aires, en Suárez, en Puerto Tejada, en Caloto, en Villarrica, en Corinto, en Miranda, en Padilla, en Huachené, entre otros. Estas son las zonas de mayor concentración. Veamos la webgrafía, toda la información de dónde se pudo obtener. Espero, entonces, que la webgrafía te dé luces de la información de dónde se ha extraído y que te sirva. No sin antes agregar que el departamento, pues, tiene esta problemática social de la población afrodescendiente, la población indígena, que reivindica que pone en su lucha el derecho a tener la tierra, a tener sus tierras. Ellos son campesinos, agricultores, que quieren tener cómo producir, no que les estén regalando. Pero la poca atención de los gobiernos ha hecho que se haya desencadenado, por ejemplo, como en estos días, que lleguen a la desesperación de tomarse en fincas, porque es que la situación, no solamente después de la pandemia, sino antes, desde mucho antes, la situación ha sido difícil. Los gobiernos no han prestado atención a la situación que vive el indígena, que vive el afrodescendiente, y los campesinos en general. Así que esperamos que puedan resolver, que se puedan resolver en alguna forma estas problemáticas, no solamente de tierra, sino salud, educación, en fin, hasta vías, porque, pues, es un departamento muy rico, que tiene muchas tierras buenas. Así que, ojalá, todos los colombianos deseamos que el departamento pueda salir de esta crisis. Nos vemos en la próxima.